¿Qué pasa esta noche? Maldito Goofy Habéis puesto alguna mía, tío Salud, tío ¡Tranquilo! ¡Muy jamás! ¡Doblado de polla! Y aquí los perrona que no vean, tío ¡Esto es muy acerrero! ¡La mete doblada! Al Mario le da un infarto hoy Yo elico más visto o no Mírame en los jugadores Me han picado unas avispas, tío Mira cómo me han dejado la cara No, yo lo que tengo es un trocito de sangre en el cuello Que te han metido un balazo Pues yo tengo un montón de picaduras de avispas, tío Pues yo tengo un montón de picaduras de avispas, tío Te vas a tumbar con la sangre ¡Muy jamás! ¡Muy jamás! ¡Muy jamás! ¡Muy jamás! ¡Muy jamás! Es que el maldito Goofy Parece que le cuesta arrancar para reírse, tío Un minuto Goofy No sé… ¡Eso parece una Poca! Eso es un pedo Perdona que te diga Puto madre, y se libra de no caer mal, ¿sabes? El hacerlo. Soy el puto rey de las carreras, ¿sabes o no? Eres un puto jambi. ¿Qué haces? No es que a mí me sale siempre NF, porque nunca fracaso, ¿sabes o no? Nunca soy un fracaso. Eres un osperatum. Sí, porque sepáis que ahora me vas a comer todos los huevos. Me vas a comer todo el culo lleno de mierda. Bueno, pero lo vas a tener un poquito al menos, ¿no? A ver, si te digo que me vas a comer el culo lleno de mierda, porque... Bueno, un poquito al menos, sácate los grumos. Déjame los trozos de oreo ahí, al menos secos, tío. ¿Sabes lo que voy a hacer, Ben? Me voy a comer unas polras pipas para que queden las peladillas por ahí. Qué ladrón. Al menos así, así cuando toman tu chocolate sabrás que tengo peladillas. ¿Qué? Tío… Tío, tío. ¿Vas a ver? ¿Por qué? Es postona, pistas. ¡Ah! 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 Este ya es un retrasado riendo. Se post. Tengo que ver. ¡Patricio! ¡A la Bobel Ponca! ¡A la Bobel Ponca! ¡Ja, ja, ja! ¡A la Bobel Ponca! ¡A la voz del pongo! ¡Pas mi tío! ¿Qué se está riendo así, tío? Parece que le voy a dar un estunito, amigo Le va a dar un infarto Necesita, necesita Se va a dar un chungazo, ¿no? El tío ¡Gatamarito! A ver, ¿dónde está el pitupo? ¡Ven para acá! ¡No quiero! ¡Ven! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira ahí! ¡No, David! ¡Mira, David! ¡Mira, David! ¡Mira, David! ¡Mira donde pases, eh! ¡Gilipollas! 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 joder hermano eso es una por la misma cosa solo de él hermano cuando digo aquí me huevo un poco a morir más a ver, perchita, te he dicho cuantas veces que no me toquen los huevos si, no me adelante, no me adelante que tengo problema eh es mega buah buah chaval te ha pucado la pena te ha pucado la ruina te ha pucado la ruina julao eh julao te ha pucado la ruina encima me adelante que era primero andate los huevos eh y es que me está como la acuera ahí al horizonte ¿te dejas? julao jaja anda como la putea de madre noEs que alja el huevo esta su cara es elet esta su cara es elet es que me estaba chupando el rebufo me lo estabas chupando he dicho TODO Pero este no me va a adelantar, igual me ha pegado un viaje que me ha mandado a la segunda, ¿sabes? Alguno de nosotros se muere esta noche, no llega a la cama Venga, ¿te puedes levantar? ¡No! ¡Me duele! Mira, así acaba, así acaba todo siendo ¡Está contipao! Cabrones